Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Entonces, cabe precisar de que el sismo ocurrió de magnitud 5.4, localizado a la cercanía a 41 kilómetros de Omate, provincia general Sanchecerro, Moquegua. Ocurrido a las 18.36, las coordenadas del epicentro son 16.88 latitud, menos 71.35 longitud y la profundidad de 18 kilómetros con una intensidad de 5 de Omate, en lo que respecta a Omate, que se sabe que en Omate no ha habido derrumbes, simplemente un movimiento sísmico de 5.4, hasta el momento no se reporta por parte de la gestión de emergencia y desastres, por parte del gobierno regional Boquegua, ni por parte de la municipalidad provincial de Sanchecerro. Solo han manifestado que deben mantener la calma en todo momento. Al asistarse solo puede paralizarle o hacerte cometer errores. No corran atentamente la oficina de gestión de riesgos y desastres, en la cual aquí también en la provincia de Hilo se ha sentido este sismo, pero no se han activado también las alarmas que se tiene aquí en el centro de la ciudad, en la plaza de armas, en el puerto de Hilo. No se ha dado también conocer que no hay derrumbes, no hay damnificados en esta zona de la parte alto andina de Mosquegua. Aquí en el puerto de Hilo también está con una calma total. La población, bueno, simplemente aquí en la plaza de armas ha sido un leve susto, pero no ha habido damnificados ni personas que hayan sufrido algún tipo de caída. Simplemente ha sido un leve sismo, pero no se ha reportado hasta el momento damnificados ni derrumbes en la región Moquegua. Esa es la información que tenemos para los oyentes televidentes de Atelema. Adelante usted. Muchas gracias, Johnny, por toda esta información. Entonces, un movimiento telúrico de 5.4 grados en Moquegua, básicamente en la región o en la zona de Omate, que entendemos, está entre la región Moquegua y la región Arequipa. Se ha sentido, se ha percibido, ha generado bastante alarma entre la población, pero lo que según nos comentaba nuestro corresponsal en la zona es que no ha habido aparentemente daños materiales y ni tampoco personales. Afortunadamente es información en desarrollo. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!